Martes 28 de junio es el día 179 y faltan 186 días para terminar este 2022. En 1797 nace el prócer León de Febres Cordero. En 1880 el diario El Fonógrafo publica los primeros avisos publicitarios ilustrados de la prensa venezolana. En 1928 nace en Tumeremo, Estado Bolívar, la insignia profesora Luisa Teresa Las de León, fundadora de Niños Leclores de Venezuela. En 1954 nace en Caracas la escritora y exploradora Valentina Quintero. En 1957 se realiza el quinto Miss Venezuela, gana la caraqueña Consuelo Noel. En 1975 nace en Caracas el Grande Liga Richard Hidalgo. Y en 1985 nace en Valencia el futbolista Raúl González Guzmán. En 1989 muere en Caracas el tenor favorito de Venezuela Alfredo Zadel. En 2016 Miguel Cabrera se convierte en el primer venezolano en conectar por lo menos un honrón a los 30 equipos de las Grandes Ligas. El Día Nacional del Teatro, el Día Nacional del Telecomunicador y a nivel mundial es el Día Internacional del Orgullo LGTBI. Mi nombre es Alejandro Gamboa, Gamboa Asesor y esto es Efemerides Orgullo Venezolano.